¿Cómo se siente haber terminado el año con un premio? Bueno, creo que de parte de todos siempre orgullosos del trabajo, del respaldo que tenemos como grupo, como familia, conseguir cosas importantes por la hinchada, por la institución que ha generado muchas cosas positivas y de parte de nosotros como jugadores también dentro del campo de juego en un lindo deporte como es el fútbol. El Ecuador se siente muy orgulloso de ustedes por seguir y que sigan construyendo más premios. ¿Algún mensaje para nuestro canal? Sí, bueno, creo que siempre desearles lo mejor, las mejores bendiciones y siempre a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, que siempre hagan cosas positivas como el deporte, como el fútbol, sin descuidar también la parte académica que es importante hoy por hoy y simplemente también con la ayuda de Dios aprovechar las oportunidades que la vida les da. Vamos a preguntarle, ¿cómo se siente este año haber terminado con un premio? A ver, agradecido primeramente con Dios por todas las cosas que nos da. Y muy contento, muy feliz de poder haber conseguido algo grande como es el equipo de AUCA. Gracias al buen grupo que tenemos, lo tenemos a mi capitán, le voy a dar unas palabras a ella. Buenas palabras, por favor, ¿cómo se siente haber terminado este año con un premio? Bien, la verdad contento, contento por el esfuerzo que se hizo, ese es el trabajo que veníamos realizando, gracias a ella se pudo terminar de buena manera, que andó campeón y bueno, esperemos seguir de esa manera. La sociedad deportiva AUCAX, escoltado por tres miembros de sus formativas. Así también realiza su ingreso los directivos, el cuerpo técnico y el plantel de jugadores del club de fútbol Sociedad Deportiva AUCAX. Por todas y por muchas razones más, permítanme ofrecer este acto, que es un acto de reconocimiento a la institución Sociedad Deportiva AUCAX, en sus 78 años de vida, y además de eso, por su campeonato. Pero también de reconocimiento a sus personajes icónicos. Como un acto de justicia, debemos reconocer a toda la hinchada del papá AUCAX. Expresar nuestro sincero agradecimiento por esta condecoración, otorgada por este poder del Estado. Gonzalo Pozo Riparda, nacido en la ciudad de Quito, el 25 de mayo de 1925, y fallecido en la misma ciudad el 29 de agosto de 2019, fue un ecuatoriano que defendió los colores de los equipos que representó, así como del país, por 19 años. Este sueño hecho realidad, y hoy estreché la mano del culpable directo de este sueño, hace un momentito, el profesor Farías. Todo ese cuerpo técnico, toda esa directiva, y ese equipo maravilloso, ese equipo que ha hecho derramar lágrimas, que ha hecho sufrir, ese equipo que jugó en unos porteritos durante ocho años, y en esos porteritos que llamaban cancha, que eran unos porteros chiquiticos, lo acompañamos, vivimos, sufrimos. Me siento honrado de tener esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes, y expresar mi gratitud con el pueblo ecuatoriano. Porque al igual que a Bolívar, nuestro libertador, después de la batalla de Pichincha, he sido recibido y acogido, especialmente por el pueblo auquista, en una muestra de hermandad de nuestros países, más allá del primer título conseguido en 77 años de historia del club, que nos ha traído aquí, nuestra mirada en auca siempre ha estado puesta hacia adelante, en los retos y sueños que queremos cumplir, un bicampeonato y grandes aspiraciones para la Copa Libertadores del club. Gracias. 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 Gracias.